Uh, 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 mar de sueños, luz de cielos, para ti, tell me why not, is true or not, I'm flying on the blue. Más que nacer en un mismo país, Rosnín Estrella e Hilda Roldán guardan muchas cosas en común, como mudarse a República Dominicana y estar casadas con ciudadanos de esta tierra que las cautivaron desde el primer momento en que las vieron. Voy a Cuba a estudiar medicina y la forma de llegar a Puerto Rico era, abrieron por Miami, se iba por Jamaica y después más tarde por República Dominicana. Entonces mi puente para llegar a Puerto Rico era República Dominicana, o venía en verano o en Navidad, iba a Puerto Rico a mi casa, a mi familia, a mi gente. Me quedo y comienzo a tener roces sociales, conocer gente y esto y lo otro, y le digo a mi papá que me voy a quedar seis meses de vacación, porque yo ya he estudiado mucho. Y en ese proceso de quedarme, logro unos trabajos, presenté mis papeles aquí al Ministerio de Salud Pública, me dan trabajo como asistente de salud mental. Y en una fiesta conocí, bueno, me presentan a quien es mi esposa actualmente, que es mi razón básica, porque al decidir ya quedarme formalmente, formalizo esta relación. Nina Estrella vive en Dominicana hace 23 años, está casada con un músico y tiene una hija que estudia en la Universidad del Sagrado Corazón. Nina viaja a su país de nueve a diez veces por año para sentir el calor de su tierra. Nina Estrella, realmente yo he querido mantener todos mis vínculos, porque me es muy difícil pensar, Puerto Rico está ahí, yo estoy acá. No, para mí, yo siempre digo, tengo dos patrias, pero yo aquí me ha ido muy bien. Cuando usted ve un juego de pelota entre Puerto Rico y República Dominicana, ¿cómo son esas emociones? Nina Estrella, pues yo me voy a ir a los dos equipos. Y al final, el que gane lo celebra, porque es bien difícil irse a uno, irse a otro. Mira, cuando la medalla mundial de atletismo, que estaba Cursor, Cursor y Sánchez, yo era así. Cuando veo que Cursor tropieza y Cursor y Sánchez ya no, yo grito igual que la misma. Sí, yo celebro igual. Sí, yo celebro igual. ¿Usted se mantiene al tanto de lo que pasa en Puerto Rico? Muy alta. ¿Y qué le preocupa de allá de Puerto Rico? Me preocupa que cada día, por ejemplo, cuando yo he ido a la última vez, que ha habido un aumento del desempleo, que hay un aumento de la incidencia en drogas, las adicciones a drogas, que colectivamente la gente se observa sin meta, sin desarrollo, porque ahora mismo hay un gran problema económico. Y yo veo una tendencia en la gente a estar depresiva. Y eso me duele, como puertorriqueña me duele, porque siento que Puerto Rico es un país que tiene para desarrollarse la gente en Puerto Rico. Las puertorriqueñas son gente de, yo digo, una gran calidad humana y una gran capacitación que podemos echar hacia adelante. El sentimiento de nostalgia también impera en Hilda Roldán, una puertorriqueña de Hayuya actualmente radicada en la ciudad de Santo Domingo. Yo fui este mes pasado y veo tantos negocios cerrados, veo poca gente en la calle, veo como, hay como una tristeza a nivel general, el comentario de mucha gente desempleada, de mucha gente que están perdiendo sus casas. Roldán vino al país por primera vez de vacaciones junto a tres amigas. Fue a una discoteca y un individuo que claramente dice que no era su tipo la invitó a bailar un merengue. La cortejó durante esa noche, la mañana y los días siguientes mientras ella estuvo en el país. En un grupo de amigas hicimos un viaje a Dominicana en el 87 y ahí es que conozco el que es hoy mi esposo. Mantuvimos una relación... ¿Desde acá? Desde acá, ajá, él aquí y yo allá un año, al año él viajó y nos casamos. ¿Y cómo lo conoció a él? Precisamente el mismo día que llegué, bajamos a la discoteca del hotel y ahí estaba, ahí nos conocemos. ¿Trabajaba allí? No, 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 de casualidad buscando a un amigo, llegó allí y el destino quiso. Cuando usted no vio, ¿qué le pareció? Real. ¿Cómo rápido se le acercó y comenzó a enamorar? No, no, a bailar. Puro merengue. Puro merengue. Sí, sí. Y luego, los siguientes días, estuvimos saliendo porque no me sueltó. Desde ese encuentro ya han pasado casi dos décadas. La pareja ha procreado tres hijos y hace nueve años establecieron aquí, una decisión que a juicio de Hilda fue bastante difícil. Realmente a mí me dio mucho temor porque no era lo mismo uno venir de visita como turista, es una cosa. Ya cuando decides establecerte en un lugar, piensa en lo que va a ser tu vida ahí. Tenía temores, continuamente sabía que casi iba la luz, tú sabes que uno allá pues nunca aparece de ese problema. Y el agua, el tránsito, tenía mis temores, pero realmente eso se decidió. Una vez nos establecimos aquí, no había ningún tipo de problema y realmente ha sido la bendición. Yo me siento muy bien acá. A veces hasta me maravillo yo misma porque aunque siempre uno extraña algo de su país, extraña a su familia, me he sentido también, he sentido un calor humano de mi vecino, tengo amistades y mis hijos están bien. Y eso realmente me tiene que ver. Para Metro Puerto Rico y las noticias S.I.N. en República Dominicana, Juan Carlos Melo. Gracias. 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 Gracias.